La idea es organizar una parrillada mixta que la gente no está acostumbrada a ver. Es una parrillada en una padellera que tenga camarones, jaivas, una maravillosísima crema de langosta. Es una cosa espectacular, de loco. Por aquí tenemos todos estos pescados. Este pescado no lo conoce casi nadie en Colombia, pero es muy consumido en la costa atlántica. Es plateado. Se llama el sable. Se llama sable porque parece realmente como una espada y lo parten muy pedazos. Sácalo, ponlo de perfil para que se vea como es delgado. Este es el mismo sable, pero ya frito. Le sale ahorita en mixto con las gambas y con las labores. Vamos a probarlo. Este pescado, ¿cómo va a ser vídeo, Rich? Eso va en una padellera. Es normal encontrar en la cocina de Ricardo exquisiteces marinas. Quesos, embutidos italianos, pomodoros secos, pastas y su mano derecha, Delia, su cocinera. Con todo el gusto. Delia, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Ricardo? Toda la vida que llevas. ¿Toda la vida? Tres años. Tres años. Sí. ¿Usted qué cocina normalmente en su casa? ¿Normal? Lo que le gusta en mi casa, fríjoles. Usted es paisa, paisa y lo fríjole normal. Sí. Pero cuando llega acá, le toca ser la cocinera estrella, al lado de Ricardo, obviamente, que es el chef, y hacer todo este montón de delicias. Y a usted nunca se le ocurre irse para su casa y llevarse de pronto unas jaivas y decirle a sus hijos, vea, como jaiva hoy, a ver qué cara hacen. No les gusta. No les he llevado y no les gusta. ¿Y usted qué piensa de esta comida? O sea, ¿usted había preparado este tipo de comida antes? No. ¿Nunca? ¿Lo conocía? ¿Las conocía en persona? Sí, la conocía, pero no la había probada. Pero la probé y me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Preciere usted una bandeja llena de mariscos así, bien grandísima, de colores y sabores? O una bandejita de paisa, frijolitos, arroz, o un chudadito de posta. ¿La verdad? Sí. Lo que más me gusta es mi comida. Esta me parece deliciosa, pero no cambio mi comida. No cambio. Pero mientras que Ricardo va por allá a atender a la gente, él y yo vamos a cocinar la comida de hoy. Para que vean que es que nosotros también cocinamos en el restaurante de Valentí. Ese es el que hice, Ricardo, que se llama el sable. Y todo esto lo vamos a contar en un solo plato. Para que hay una parrillada para dos. Esta jaiva es con queso. Es con queso. Una jaiva, pero es diferente a la que tenemos acá, porque esta viene con gratin, viene con queso, retinado al horno. ¿Cuánto tiempo de gratin es esta jaiva? De ocho a diez minutos. Pomodoro. Pasta de tomate. Italiana. Otro poquito de la jaiva. ¿Así o más? Bravo. Dime cuánto. ¿Así? Ahora desde Medellín, Cali y Barranquilla, Aires viaja a Fort Lauderdale. Próximamente también desde Pereira y Bucaramanga. Visita nuestro sitio web www.aires.aero y encuentra tarifas y ofertas increíbles. Cinco clases italianos y clases de cocina. Aquí, bravo. Cinco, metti. Este plato se va a llevar más grande. ¿Los otros? Bien, guarda. Vito. ¿Ci vuole una pesciolata? Oh, mi Dios. Guarda que pa' él lo guarda que me la ninja. Genia, llegó el momento de que yo sea el que lleve esto a la mesa. Responsabilidad de todo. Y al frente. Este lo llevo yo, Richi. Bravo, Lee. Este lo llevo yo. Bravo, bye. Buen apetito. Richi, ¿y esto es el restaurante de la entrada o qué? Este es un antipasto. Antes del pasto, antes del otro plato fuerte. Prosciutto, salsiccia, levante. Esto es prosciutto crudo. Aquí veo calamari fritti. Pancetta fumicata. Pancetta. Esta es italiana también. Certo. Italiana. Y acá. Esto es puré de ceche o tagine de garbanzo. O sea, un puré de tagine. De tagine. Y garbanzo. Y acá, un queso. Un queso mascarpone con canela. Tomates semides hidratados. Aquí. Mozzarella de búfala. Fungi o champiñones. Hechos a la campañola. Y unos pepinillos. Unos pepinillos y un po' de prostituto. En Alemania le dicen Wüster. Wüster. Con todo el gusto. Con todo el gusto. Con todo el gusto.